Música Cuando juntamos las ideas la vida le sucede Metale turbo compágale como se puede La cumbia de las ganas quisiera presentarle Suena como rapero es un rock de ideas La cumbia de las ganas la cambia la cumbia La cumbia de las ganas la cambia la cumbia Buenos días, buenas tardes, buenas noches banda ¿Cómo están? Estamos en una mañanita chida A punto de ser tardecita Más chida Estoy con un cuate que le conocí En Plaza Universidad Cuando empezaba en este proyecto Que ahora tiene más chido Le conocí cuando yo tenía cabello Cabelle Le conocí cuando yo tenía cabello Y hacía muchos inventos Con mis cortes A veces la gente me pregunta que si tenía Sí, sí tenía Traje la prueba fehaciente de que tenía Por eso nomás lo traje Para que lo compruebe Y entonces después Otra cosa que quería hacer mención Era que hizo El paro de apoyar el primer concierto de Radio Brujo Que no era Radio Brujo Era un concierto de Brujo Noé Mucho desmadre con lo de los brujos que tengo ahorita Pero bueno, gracias por estar viendo gente Donde sea que lo estén viendo en su carro Si nos están escuchando No vean el carro, por favor Pongan en Spotify Si nos están viendo en su tina En su pantalla de 54 pulgadas En cualquier lado del país O en otro país Muchas gracias por estar escuchando Este es el podcast Cada loco con su tema De Radio Brujo Y con ustedes Mi amigo Fer Israel Fer Fer Israel ¿Cómo estás carnal? Muy bien Muy bien Muy contento Muy agradecido por la invitación Qué bueno La neta Estoy feliz de que estés aquí Te he perreado por tres años Ahora que vengas Sí Y después de 500 intentos Y 300 veces de No voy a poder Mejor mañana Al rato Ya voy Llego Llegué ¿Cómo es tu día a día De ahorita A cómo era tu día a día Hace ocho años Que yo tenía pelo? Básicamente no ha cambiado mucho Es como Me levanto Tengo una rutina Ahorita trato de hacerlo Como más Como ya tengo más edad Que cuando empecé Obviamente Entonces trato como que De hacer un poco de ejercicio Como que Trato de No de que siempre lo haga Pero sí ¿No hacías más ejercicio antes? Cero Porque confiaba en En la En la genética Y en la juventud Pero pues ya no se puede tanto Entonces me levanto temprano Pon tú que Si decido que ese día Quiero ir al gimnasio Me levanto Siete y media Me tomo un cafecito Me meto a bañar Bueno no mentira No me baño Me cambio Y me voy Al gym Entre ocho y media Trato de llegar Si me meto A la clase De De dance fitness O zumba Tengo que llegar Antes de las ocho Porque es de ocho a nueve Pero lo que sí trato de hacer Es como que de nueve a diez yoga Y ya después Ya regreso Me baño Si es que no tengo una cita A las diez Porque mi horario es de diez A ocho Entonces si no tengo una cita A las diez Pues voy Ya me quedo más O sea con más calma Ya no tengo que andar corriendo Pero cuando voy a yoga Trato de que mi primera cita Sea como a las once Once y media Para que yo llegue Con calma Desayune Me bañe Me arregle Y ya me pueda Empezar a trabajar Ayer estaba escuchando Un podcast De Ando localizando podcast Esa es una de mis tareas Ahorita Porque siempre escucho Pero la mayoría de las veces Escucho los demás Y ahorita estoy localizando podcast Así como Hay dos millones de podcast De Campeche Nada más Entonces como que estoy Buscando cosas Que me ayuden Sí Y bueno Estaban hablando de ejercicio Y como es chido Oxigenar El cerebro Antes de De ponerte a estudiar Este Es más No sé si era el diplomado Que estaba escuchando Kenny ayer No lo sé Pero estaban hablando de Hacer ejercicio Temprano Es chido Para oxigenar el cerebro Y cuando ya vas a estudiar O vas a hacer algún trabajo Vamos a decir Este Creativo También Ya llevas una Ya llevas ahí Una energía chida Para eso Este Crees que esa es la diferencia Que antes Era así Vámonos Te atiendo a las 11 Que eso también me acuerdo Y tú nos decías No Después de las 11 Yo no jalo Sí porque Salías 10 para las 11 Porque vivías muy cerca Sí Sigo viviendo cerca Ahora vivo Arriba del salón Ok Entonces puedo decir Sí a las 11 Y un minuto antes Ya estoy bajando Pero ya tienes una preparación Energética Y física Y mental Cuando no voy al gimnasio La verdad es que sí trato de En lo que Está mi café listo Como que hago algunas Lagartijas así Medias chuecas Pero las hago O hago unas sentadillas O trato de hacer algo Pero sí Como que algo ahí Como que para Sí para activarme Realmente Muy poquito Porque la verdad Soy flojísimo Para hacer ejercicio Uno Dos Para levantarme muy temprano Soy flojísimo Al menos que esté de viaje Sí me puedo levantar Sin alarma Pero Sí porque te urge ir a la cascada Ajá Pero si estoy en Un día normal aquí Trabajando Así como que Solo sé que me tengo que levantar Y así como que No que me pese Sino que yo Yo trate más Pero en lo que me estiro Me encojo Me tapo Me quito la sábana Me levanto Y así como que Una chancla Sí Entonces Sí me cuesta un poco Eres como el meme del gato Que está en la cama Así igualito Así Así Igualito Conozco a alguien Solo que su trabajo No le deja el desprestarse tarde Pero entonces Es un poquito Lo hace a huevo Pero a las siete Sí yo a veces Me ha tocado trabajar Cuatro de la mañana Cinco y media Seis, siete Por ejemplo Hoy empecé siete y media Pero te mentalizas ¿O qué? Sí claro Me duermo temprano O sea de que Oye por ejemplo ayer Oye vamos a casa de fulanita Que yo Si vamos a las una y media Me quito a las doce Lo que quieras Pero si vamos a ir a las diez Y todavía van a decir Oye nos vamos a poner de acuerdo Y no sé qué Once de la noche Yo ya debo estar como que Preparándome para regresar A mi casa a dormir Porque la verdad es que Te digo Estoy muy flojo Podría haber llegado A la una de la mañana Lo que sea Pero la verdad es que El otro día estoy decidiendo Me da sueño cada rato Entonces ¿Para qué? Ya no estoy en edad De esos trotes ¿Cuándo sois tienes? Voy a cumplir cuarenta Estás chavo En unos meses No pero no Estás chavo Poquito Poquito Todavía eres este Millenial Pues sí soy millenial Porque soy de esa generación Pero güey yo voy a entrar En la chavorruques Trilenial Oye Ahorita estás platicando Sobre el ejercicio Y mencionaste yoga Zumba Este Querías ir a pilates Estás checando Todavía ¿Por qué? Porque yo en la mañana Venía para acá Y le dije a Kenny Que soy huevón Para algunas cosas O tengo malos hábitos O ella me lo dijo Y le dije Sí tengo malos hábitos Pero tengo trucos Para mis malos hábitos Este Por ejemplo A mí no me gusta ordenar No me gusta Pero siempre tengo Todo ordenado Por lo mismo Siempre tengo Todo acomodado Para no tener que estar acomodando O sea No me gusta Entonces Si me mantengo Haciendo una pequeña cosa Siempre Este Ya no voy a tener que hacer El super orden ¿No? Entonces Lo dije por unos zapatos Mis zapatos andan por todos lados Es algo que Todavía no resuelvo Y quiero una zapatera Específica de algo Un truco para comprar En Amazon Güey Buscar algo Sí, sí ¿Qué más se falta? ¿Qué más se falta? Entonces Tener Tener Depósitos A mí me ayuda mucho Tengo Cajitas Este Cajas de zapatos Para mis calcetines Tengo Este Esto para mis guantes De americano Tengo esto para O sea Tengo trucos Como depósitos Incluso con mi Mi empresa Brujo Noé Tengo ahorita Hice una página Brujo Noé Que ya es página O sea Ya no voy a utilizar mi cuenta Todo lo que tengan que subir de música Va a Brujo Noé Del productor Del maestro De etcétera Todo lo que tengan que ver Con Radio Brujo Que son las producciones Que hago Este Ya sea De video De foto De 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 Los podcast De eso Van para allá O sea Tengo recipientes Que me ayudan a ser organizado Porque no lo soy Güey Entonces Esto que dices Del deporte Suena Me voy a meter a muchos deportes Porque como no me gusta hacer deporte Pues no sé Si funcionará de esa manera Pero puede ser O sea Inconscientemente puede ser Que sí lo hago De esa manera Porque la verdad es que No es que no me gusta hacer deporte Es que la verdad Por ejemplo No me gusta levantar pesas Ok O sea No me gusta tener como una rutina Como muy específica para hacer Entonces siempre he tratado De como por ejemplo Hice natación mucho tiempo Que sí es lo mismo Pero al final No es exactamente lo mismo Todo el tiempo Con yoga Son las mismas posiciones Son los movimientos Y todo Pero al final No haces las mismas posiciones Y en los mismos tiempos Todos los días Todo el día Entonces son como que Sí repetitivos Son ejercicios que ya están hechos Pero no siempre es lo mismo En cambio con Con piernas Siempre es lo mismo Con la pierna La no sé qué Aunque al otro día te toque Pero sabes que Al tercer o cuarto día Tienes que regresar a hacer otra cosa Y lo mismo Estás así Entonces la verdad No puedo La monotonía Ajá Como que tan monótono No me gusta mucho Entonces yo creo que Y aparte Por ejemplo en Zumba Estás bailando Estás acá Y te volteas el chisme Y te volteas no sé qué Y en yoga sí también Sales las trancas La torta La Coca-Line Pero en yoga Digo sí lo puedes hacer Pero obviamente Tienes que estar Más como concentrado Sí Me gusta mucho Por la concentración Que tienes que estar Como que enfocado En lo que estás haciendo En ese momento Lo que pasó O sea Digo cuando ya tienes Como que un poquito más De conocimiento Cómo se debería de ser Que realmente Seguramente no hago bien Las poses Ni nada Pero trato Pero ya no te sientes Tan novato Ya lo disfrutaste un poco más Ya lo disfruto un poco más Ya sé que si puedo hacer Como lo debo hacer Hace cuenta De que si pasan los pensamientos Déjalos O sea No te De que Ay este Al rato tengo una cita O sea Déjalo que se vaya Sí Ahorita que yo llegue Entonces porque Te clavas en ese Pensamiento De que Y estás así Empinado Y ching Ahorita que llegue ¿Qué lo voy a hacer? Tengo que lavar Y no sé Ya sabes En cambio Pues te debes De concentrar En que ahorita Tienes que apoyarte Con la palma de las manos Y que sabes Que tienes que girar O sea Todo este tipo de cosas En lo que estás haciendo No en lo que te pasó Aquí por la cabeza Entonces Es como que Que se vaya Entonces ya Aprendes a disfrutarlo Lo haces mejor Y estás enfocado En eso En lo que estás haciendo En ese momento Entonces Lo que buscas En Son dos cosas Por entenderlo Una Pues activarte O ser más sano Y dos Que no sea monótono En el ejercicio Sin embargo Haces Este Dices que haces Pues algo como Activación Como unas lagartijas O algo así En mi casa Pero ya en la parte Disciplinada ¿No? Así como Pues no Hoy no pude hacer nada Bueno pues ahí te van Ajá Ahí te van tres push-ups Ándale cuerpo Aunque sea Aunque sea O sea pero si trato Como que de algo Me suena como No tengo No tengo este No cargué mi celular Le pongo cinco minutos En la ADO Porque ya voy Ajá Algo así Ándale De que chinga Me levanté tarde Me dio huevo Dije no pues bueno Pero ya me entra así El remordimiento Que no me levanté temprano Pues bueno Vamos a hacer así Unas agachadillas Por ejemplo Ok Y ya Así como que trato Sí trato de hacer algo Aunque sea de Un minuto Pero para que yo me sienta Como que bueno Ya traté de hacer algo O ya lo hice Entonces ya Ahora sí vámonos Ya Y en el tema Técnico O sea En tu chamba Para quien no sepa Porque no hemos hablado De que te dedicas Porque hay gente Que no me conoce a mi No le conoce a el O mi gente no le conoce O su gente no me conoce Este La El va a explicar A que se dedica No quiero Joder las palabras El va a decir A que se dedica Pero mi pregunta es En que has avanzado Y que has aprendido Que hacías antes Que ya no haces Este Cual ha sido El crecimiento Lo disfrutas más Cual ha sido El crecimiento Pero A que te dedicas Ok Corto cabello Hago color en el cabello Trabajo con el cabello Y Con el cabello Y con el rostro La gente vamos a decirle Entonces puede ser Como le quieras decir Soy peluquero Estilista Maquillador Colorista Como quieran llamar Aquí en México En Latinoamérica Le dicen Estilista nada más Pero el estilista Es como que muy amplio Tiene muchas Acepciones Muchas definiciones Muchas ramas Entonces si me dedico A la parte del estilismo Que tiene que ver Con el estilo de la gente Pero Si nos vamos un poquito Más enfocados Soy colorista Maquillista Peluquero Porque pues No hago pelucas como tal Pero si corto cabello Entonces ya hago tratamientos En el cabello Hago color Y maquillo Que loco Este Y el proceso El cambio El Antes ahora El estilista de antes Al estilista de ahorita Soy un Bueno Siempre he sido como Al inicio Bueno Tú te acordaste Era como más serio Como que Si claro Si me dices Rapa maquillazme esto Una trenza Lo que tú quieras Un mechón rosado Amarillo verde Si lo hacía Pero así como que Ok Y listo Se acabó Ahorita Que puedo decir Que diferencia hay con ahorita Me siento más cómodo Con mi trabajo Me gusta más Siempre lo he disfrutado Pero ahorita lo disfruto Un poco más Porque además Podemos decir que ya Bueno ya tengo experiencia Ya han pasado unos Unos añitos En Cuando empezó Obviamente tú me conociste Habría tenido Y yo como Dos años Tres años ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Yo ahorita van a ser Quince años Tampoco es así muchísimo Pero Si tienes dos años Trabajando en algo A tener quince Yo creo que te sientes Como más confiado Y así como que No es que me sienta Yo me siento chingón Y tengo tres años Haciendo el podcast Yo no me siento chingón Todavía No Me refiero chingón Chingón en el buen sentido No en el bajar a los demás Ajá Sino chingón De Ya me siento bien O sea Con quince años Debes sentirte muy chingón Pues no todavía ¿No? No creo que no Siento que Como siempre hay muchas cosas Lo que sí es que he tratado De mantenerme como Actualizado Porque he visto Conozco Y he escuchado De personas que Ya llevan diez años trabajando Y ya tienen el salón Lo que tú quieran Y ya No van a cursos No Porque sienten que ya lo saben todo Y puede ser que Ajá Puede ser que ya lo sepas Todo en cuanto a técnicas Porque al final La técnica de cortar cabello Para que te quede de tal forma Es la misma Desde hace mucho tiempo Pero hay maneras O formas De cómo hacerlo Que sea más fácil Más rápido O que quede mejor Entonces al final Si hay modificaciones Siempre hay como que ¿Cómo se puede decir? Como que adaptándose Al tiempo Porque pues no es lo mismo El volumen Evolucionar Hay que evolucionar Al volumen que se usa ahorita Ni la tijera Ni el espejo Ni la luz El material O sea las luces Todo Entonces Sí me siento más confiado En mi trabajo O sea sí de que Oye ¿Y sabes hacer tal corte? Y yo entre mí Güey ¿Cómo te estarías a preguntarme Si sé hacer tal corte? O sea Sí Sí lo sé hacer Entonces Alguien llegaba y dice ¿Será que puedas Por ejemplo Cuando tú llegas Tengo un cliente Que creo que es de la época Cuando yo te conocí Que cuando llegué a trabajar A Plaza Universidad Lo primero que le dije A la persona con la que trabajaba No sé hacer modicanos No sé hacerlos No me interesa aprenderlos ahorita Porque no me gustan Ok Está bien Y Creo que había pasado Una semana Algo así Poquito tiempo Llega un muchacho Y me dice El dueño Oye Atiéndelo Yo ok Pasa por acá Le lavo el cabello Pasó ¿Tienes alguna idea Que te gustaría Sí Un moicano Ok Dije Bueno O sea Y yo dije Ni más que ya la tengo ahí sentado Con la capa Ya la había dividido La cabeza Y yo como que No te lo puedo hacer No Pues no Entonces dije Ok ¿Y como Tienes alguna idea? Pues más o menos Y ya No sé Si había En esa época estaba de moda Creo que el Blackberry Ajá Entonces sí podías descargar imágenes Pero tardaba Un chingo Lo tenías que tener en tu teléfono No sé que ahorita entras Y tú bien chinga Sí, sí, sí Entonces me lo mostró La 5G papá Ajá La quinta transformación La quinta transformación Llegó y me lo mostró Y dije Chinga Ahora Obviamente Pues puedo decir Ya tenía preparación En cuanto a cómo hacer corte O cómo hacer qué cosa Para que quedara De tal manera Entonces dije Bueno pues A la bendición de Dios Corté Le hice Le desvanecí Quedó encantado O sea Eso tiene 15 años Y tú ya sigues siendo mi cliente Entonces ¡Desgraciado! ¡Tienes pelo! Tiene pelo Y un chingo De hecho ese poquito Fue que le corté el cabello otra vez Ya no es amoycano Obviamente Porque ya Evolucionó Ya creció Pero Son esas cosas Que decía En esa época Yo así como que Como que cerraba los ojos Sin cerrarlos Así A ver Me acuerdo que en la lección tal Del libro No sé qué cosa Teníamos que hacer el corte así Y poner la tijera acá Para que la forma Como que ya es que era Como que rapadito acá Y se tenía que ir como que En un Desvanecido inverso Porque era Bueno no Desvanecido porque iba como De cortito a largo Entonces tenía que haber un pico acá Y uno acá Entonces quedas así como Un mango que nada más le comes los lados Horrible Entonces ya había unos que se dejaban Más larguito Otros menos larguito Entonces dije Ahora tengo que poner la tijera así Esta forma Entonces para que cuando el cabello suelte Me vaya quedando así Y la forma se vaya quedando Y él la más haga así Y ya esté peinado Entonces Sí Yo puedo decir que Gracias a mi constancia A que soy como No quiero decir perfeccionista Porque creo que no soy perfeccionista No pero te gusta En un buen sentido Te gusta estar cómodo Con lo que haces Sí Buscas no estar batallando Ajá ¿No? Sí Y a lo mejor eso te saca De tu zona de confort De Pues lo puedo hacer así De De tres cuartos Ajá Pero no Te gusta hacerlo bien Sí Entonces Entonces Bueno es que me acuerdo Que para hacer esto Sí tenía que quedar acá Entonces Pues gracias a esa técnica que tenía Y lo que ya había visto Y todo Entonces sí me ayudó Salí del paso Entonces va con este Este clientito va Y lo ven sus amigos De la escuela de la universidad Oye no mames Te quedó súper ching Y ahí empecé a ir Y te dije no mames Yo lo menos que quería Es cortar Moicanos Hice un montón de moicanos Un chingo Pero un montón Entonces Unos más largos Unos más cortos Unos no tan Tan exagerados Pero ya Estaba llorar De todos los moicanos Así Y todos los mohack Creo que en ese tiempo Oye Y si te hubieran dicho Ese futuro Te lo hubieran leído ¿Te meterías a trabajar ahí? No creo que Bueno no sé Que se lo hubieran dicho A ese Fer Que no quería ser moicanos Ajá Oye Pero va a pasar esto Tucu 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 No lo sé Así que como Vas a ser 50 moicanos En el año No sé Ajá Pues a lo mejor sí Porque también me gusta Como que Hacerme ciertos retos Entonces Probablemente hubiese dicho Pues va O sea ¿Qué más puede pasar? Que me quede mal uno Y ya Aparte te iban a asegurar chamba ¿No? Leyendo entonces el futuro Güey Sí Ah ok Tengo trabajo un año Usted sí Sí yo creo que Sí a lo mejor Y sí Me aventaba por ahí Oye Este Bien Estás hablando de De que hay Unas Vamos a decir Palabras O jerga Que todavía no No este Cuaja En cuanto En cuanto al estilismo ¿No? Ok Porque ahorita que lo dijiste Dije estilismo Sí Estaba escuchando Estoy escuchando un podcast Que ahorita empezaron Uno nuevo Sobre Filosofía Güey Y están hablando Sobre la estética Yo no hace mucho Terminé la prepa abierta Güey O sea Lo terminé ya huevón ¿No? Este Primero hice la Terminé como maestro de música Que la prepa O al Por ahí Ok Y me acuerdo Que cuando estudié En el examen Para estética En filosofía estética Me clavé Güey Me clavé Me gustó Y me acuerdo Que en esta En este examen De 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 Las respuestas Eran muy similares Este Ayer que estaba Escuchando lo de estética Dije Ah Loco Y ahorita que dijiste Este Las formas Dijiste algo de las formas O El estilismo Dijiste algo de las caras Colores No sé qué dijiste De colorimetría Entonces Este Tú has Buscado A mí me ha pasado Eso es lo que te quiero platicar A mí me ha pasado Que quiero A veces Describir Cosas Que no están descritas O no me gusta la descripción Güey Por ejemplo La primera que es Cuando decimos la gente Y lo pregunto Siempre Me lo preguntaba Ya no ¿Por qué decimos la gente? Y la gente La gente ¿Por qué te excluyes? O sea ¿Cómo podrías escribir Lo que quieres decir? Y yo lo que digo es La gente De comportamiento promedio Eso es lo que digo Y ya me lo calmó Güey Ya me lo calmó O sea Ya es como Ajá Es lo que quieres explicar ¿No? Sí Ajá No quiero decir Mayor ni menor Solo es un comportamiento promedio Sí Sí Y me pasó apenas Con La página que hice No me gusta mucho Hablar el inglés español Y sí me gusta el inglés Pero me gusta Mucho más lo mexicano Aquí está Pero hay veces que Sea food Es como comida del mar Ah sí ya Puta ese restaurante está chido A veces vale la pena el inglés Entonces Mi eslogan O mi presentación Mi tarjeta de presentación Era Producer Musician O Musician Producer ¿No? ¿Para qué? Pues para abrir eso Que es todo lo que hago La frontera Pero ahorita estoy Súper mega mexicano Güey Soy 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 rayo brujo Soy brujo Soy mexicano Mexican Without White Black Entonces More mexican Me pongo a ver Qué rollo Güey Y encontré Una palabra Que a mí me encantó Me encantó Que es Productor Artístico Porque Yo me quería dedicar Al arte Y eso es lo que a mí me encanta Güey El podcast La filmación La foto Incluso las palabras La manera Que te comunicas El lenguaje Tu carrera La carrera De mi vieja O sea Muchas cosas Se me hacen arte Me gusta el arte Hacerlo Eso es lo que a mí Me enerva la sangre Güey Entonces Entonces A ti En tu tiempo De que Hay una Hay una Un flan ahí De palabras Y de A lo mejor Sé que hay muchas personas Que Que también pasa la música Que se tiran de este Si es Este no es Tú le sabes Tú no le sabes Este Esto se llama así Esto se llama así No Pero en Europa Dicen que esto Tú le has encontrado A tu carrera Palabras Definiciones Has hecho Técnicas tuyas O sea En cuanto a las palabras O la definición Como dices Creo que también hubo Una época En que Decía bueno Ajá Porque aquí eres Estilista Pero Por ejemplo Hay estilistas Que también son De pelo De Perdón ¿Cómo se llama? De ropa Y Que también pueden ser Como O sea Que son ¿Cómo lo podemos poner? Un poco más Sí Es que ahorita que dijiste O sea Puede ser de diseño de interiores A lo mejor también Hace un tipo de estilismo Que tiene que ver Con el estilismo Con la estética Con lo bonito Con lo que es Con el estilo Lo dijiste estilo Con lo agradable al ojo Entonces que tiene un estilo Propio No tiene que ser un estilo O serio O divertido Es un estilo Definido Específico Entonces Si yo trabajo Obviamente con el estilo De las personas Como que vamos a poner De aquí para acá ¿No? Porque de aquí para acá Pues ya no Si pudiera Yo también Porque también tengo Un diplomado En diseño De imagen personal Que también Que por este diplomado Es que yo empecé A hacer la parte Como que de la peluquería Porque decía Pues está muy chido Que yo puedo decirle A fulanito Sotanita Con qué ropa Qué color Qué color Qué peinado Incluso Qué maquillaje Te verías mejor Pero nadie me va a querer pagar Por decir Ah pues Ah sí ponte esto Esto Y ya A ver Dame Cóbrame O sea Págame Pues no Entonces dije Si estaría padre Obviamente con lo que yo ya sé Poder hacerlo O sea Pues te quedará bien el cabello Rojo Amarillo Verde Azul Y yo te lo puedo hacer Porque conozco esa técnica Sé de esto y todo ¿No? Entonces O sea Ser estilista Se convierte en una herramienta Para Para poder desarrollar La imagen pública Ok Yo creo que También ahí Ha sido como que Puedes decir que tengo Como todavía un poquito más De De conocimiento Y me he sentido un poco más seguro Tratando de usar esto Porque bueno Pues no nada más Fui a la escuela Y sé poner un tinte Entonces sé poner un tinte Con base a Qué teoría Con todo ese tipo De cosas ¿No? Entonces yo creo que Decía bueno Hay como Soy peluquero Soy estilista Soy solo maquillador Soy colorista Soy Qué madre O sea Porque Es que yo soy estilista O hay gente que le dice No pues con el peluquero Y no les gusta Porque siente que Como que los denigra Claro Los que son barberos Pues sí son barberos Porque pues ese es Así barbería Entonces Y además También el término De estética Como tal Porque antes era Mira la estética Y ya sabías que Tu mamá Tu tía Tu abuelita La que decía Que iba a la estética Era que iba a un lugar A que le hicieran algo En el cabello Ya ahorita ya no es tan Usado esto Porque ya se queda así Como que muy vintage Es voy al salón Ajá Pero puede ser un salón de juegos Un salón de baile El salón de té Ya sabes El salón de belleza Muchas terminologías Sobre esto Son sociales Ni siquiera son Como que a lo mejor En Guadalajara No existe eso Tendajón No creo que haya Ajá Cenaduría O sea No Eso solo creo que hay No digo que esté bien O esté mal A lo mejor allá Tienen su propio Ajá No se usa Cenaciones Pero Entonces Son como que Esos términos Digo Entonces No sé Y ya después de como Buscarle La verdad es que Yo ya descansé Porque bueno Si me quise decir peluquero Está bien No me molesto Porque trabajo con el pelo Que aunque no hago pelucas Porque era como que En el término antiguo Que eran usaban Hacían pelucas Pero no hago peluca Pero si trabajo con el pelo Entonces hago Corto cabello Pero tampoco puedo decir Soy cortapelo Porque no nada más Me dedico a cortar el pelo Entonces O soy colorista Porque no solamente hago Color Entonces soy maquillista Porque no solo hago Maquillaje Entonces puedo decir Si puedo decir estilista Pero también puedo decir peluquero O soy colorista O el Fernando El que me arregle el cabello O como quiera O sea La verdad es que yo ya Pasé de eso Así como que Sí Al final Soy Ferro Ortega Entonces Ah ¿Quién? Ferro Ortega Entonces ya así como que ¿Crees que lo que lograste Describir Más bien Fue una paz interior De Llámame como quieras Sí O sea Yo así como que Ya para qué me peleo O al final me vas a decir Como tú quieras O como se te haga más fácil Yo por qué voy a decir No Me tienes Soy Cosa De tal Mi nombre Entonces ¿Para qué? Entonces Yo por ejemplo Ahorita mi para qué Sentí que empecé un proyecto O sea Yo siento que estoy empezando Un proyecto A pesar de que lo he tenido Me he dado cuenta Al ser observador Digo yo ¿No? De que Pues aunque yo me crea músico Aunque yo me crea maestro Aunque yo me crea productor A lo mejor todavía no lo represento No le he hecho lo suficiente A esta chamba Que es la que más me gusta La música ¿No? O sea Entre el arte y todo Lo que más me gusta Es la música Y me inspiré un poco A hacer el proyecto Vamos a decirlo De nuevo De brujo ¿No? Ajá Empezar O sea Sí A poner ese recipiente Y a llenarlo Güey Porque Quería encontrar eso Entonces Este Quería describir Con una imagen Porque pues también Ahorita con las ediciones De los podcasts Y eso Pues lee ¿Cómo hacer imagen? ¿Qué color le pones? Así A estudiar en YouTube ¿No? Entonces ¿Qué palabras poner? ¿Qué color poner? El branding ¿No? También No estoy diciendo Que me dedico a eso Sino Lo hago Entonces En mi Multi Universo Multiverso Mis multifacetas Y Mis personalidades De Etcétera Que tengo Este Le estoy buscando Algo Una Que a mí me guste Y dos Que me reditúe Cuando yo te diga Soy esto Por eso ¿Para qué? Pues yo 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 Si quiero Este Decirte a qué me dedico Entonces a veces me escriben Me escribió hace poco una señora Y me dijo Oye ¿Haces vos en off? Y le dije Sí Pero ¿Quiere que yo la haga O quiere grabarlo usted? ¿O qué es? Es que mi hija va a hacer una obra de teatro Ah ok Va Sí se puede No sé qué Iban a hacer un desfile Este Y me han hablado Oye Quiero comprar una canción Para el 14 de febrero ¿Compones? Lo mismo que tú me dices Güey Compongo desde los 14 Güey Entonces ahí yo pienso No tanto por decir Llámame como quieras Yo hago la chamba Sino No estoy diciendo que esté malo tuyo Sino que Necesito Tener Esa carta de presentación Desde que entras a mi página Que no estés preguntando ¿Qué hago güey? Pero es como una meta Ese para qué Mira acá hay estos servicios Uno Dice brujo güey Entonces Es como Chaman el romero Sí Oye Véndese Sí Entonces yo lo que quiero es poner En claro ¿Qué es lo que hago? Para mí Para tener un objetivo Y para poder venderlo Y también saber Dividir mis cosas ¿No? Tito Un cuate que tiene el podcast ¿Conociste a Tito? Tenía un programa hace mil años Que se llamaba Dos para llevar Tapelón también Ah creo que Sí Más o menos me acuerdo Tiene un podcast Tapelón sale con Lentos Oscuros Este Yo ya no uso Playeras Blancas Fotocons que yo toda la vida Usaba Playeras Blancas Era Todo lo que yo tenía Una playera blanca Este Y él anda en ese look ¿No? Pelón Lentos Oscuros Y playera blanca Y se llama El Pelón del podcast Es cuate güey Es muy cuate Es muy buen pedo Y este Él estaba platicándome Cuando vino a A inaugurar este estudio Me hizo un podcast Él a mí Este Y me dijo Güey ¿Cómo haces tanto pedo? O sea Tú mismo Ahorita que te dije Que estoy haciendo las playeras Así como Ah sí De Noé Algo Algo Tiene que estar haciendo ese güey ¿No? Este Solamente que le estoy poniendo orden Para poder Dirigir mi energía Güey Mi energía siempre está Blablabla Pero lo mismo que tú Ya no me da a veces El El No mames Ya me cansé Ya no puedo hacer Tantas cosas Como tenía Y de repente Brincar para acá Ya no güey Ya tengo que cuidar Mis ideas Mi creatividad Mi inspiración Mi calma Mi paz interior Este Mi fuerza Entonces Creo que este proyecto Todavía lo puedo hacer Todavía puedo dedicarle A Brujo Noé Y estoy en búsqueda De De Pues con gente como tú O gente que viene aquí Como tú me refieres A gente que se dedica A lo que le gusta Este Buscando trucos Güey Aprendiendo lo que me dices ¿No? También inspirándome Porque siempre es inspirador Escuchar a una persona Que te Que te conecte esa energía De que está haciendo lo que le gusta Siempre es inspirador Yo ando en ese En ese nuevo tema Sigo con el deporte Sigo con el radio brujo Pero Tú tienes aparte Este Yendo a esto Aparte de Esto que haces Otras Otras Otros planes Sé que te mama viajar Sí Este Tienes Planes de 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 alguna construcción No vamos a decir empresarial Güey Sino una construcción ¿Tienes alguna empresa En la mente? Siempre tengo Veinte mil cosas que hacer De hecho En cuanto a proyectos De De hecho justo antes de venir Que estaba yo desayunando Con mi mamá Y si Sí Y si hacemos no sé qué Le digo Sabes que necesitamos Otra fuente de ingreso O sea ya no No sé Mi mamá la verdad es que Me dijo Sí seguramente Esto lo parece Sí Sí güey Hazlo Pero pues Ella ya Digo Tiene una pensión No gana dos pesos O sea no Y aparte pues ya Es una persona que ya hizo En su vida O sea ya Ya se le lleva tranquila Entonces Está chill Ajá Entonces me dice Sí vamos a hacerlo O sea seguramente Porque sí güey Ajá Sí te voy a ayudar Pero ya sabes empezar Entonces obviamente Me dice Pero ¿Y dónde te gustaría hacerlo? ¿Y qué quieres hacer realmente? No sé qué Entonces dije Ah güey Y siempre quiero hacer Y si pongo tal cosa Y si hago no sé qué Y si pongo a ver panuchos O sea porque hasta eso Había pensado Es dinero y es trabajo No importa Además de eso De hecho justo antes de la pandemia Había estado como que pensando hacer Tomaba muchísimos cursos en línea Iba a cursos aquí Cursos allá Parte de 2018-2019 Eras mucho de cursos De cursos Y durante la pandemia Me tomé como mil cursitos De la escuela Cuando yo estudié en Barcelona Nos mandaron como una cartera De cursos que podíamos tomar Que habían en vivo Y habían Que ya estaban grabados Entonces Pues yo me tomé todos O sea me levantaba temprano Me cambiaba Y prendía la lab Y todo el día Estaba como si estuviera yo trabajando Hace cuenta que de 10 A 6, 7 Estaba yo metido Solo descansaba un rato para comer Y seguía Tomando curso, curso, curso Tomé una certificación de eso O sea Tomé 50 certificaciones Hasta haciendo mil cosas Y dije Güey O sea no puedo hacer tanta cosa De hecho luego decía yo Cuando ¿Para qué quieres tomar? Para Ajá Dije ¿Por qué tanto? Y dije ya, ya O sea Sí me gusta Porque me gusta estar preparado Actualizado Me gusta estar Leyendo y estudiando Pero dije Güey a ver Vamos a Vamos a tomarnos un año Sabático de De tanto Tanta educación Y sí le paré Pero aún así Me metí a estudiar Pedagogía Pedagogía en línea Entonces Sí me relajé Pero No tanto No así como que al 100 O sea de que Pero ya nada más estaba enfocado En una sola cosa Y aún así decía Chin Y si pongo una agencia de viajes Porque así igual clientes que Güey No me dirías Por una agencia de viajes Sí Así como que Oye es que fíjate Que por ejemplo Una clienta Es que fíjate Que voy a ir a tal lugar Y vi que hay unos hoteles Carísimos O no encuentro Y tú le das tres tips Y no encuentro una casa Y en lo que le estoy poniendo el tinta Y así Ya está Aquí, aquí, acá Acá hay una de mil quinientos De dos mil Dos mil quinientos Tantas personas En la avenida tal ¿Cómo le hiciste? Pues nada más ahí buscando Ya sabes Ah, oye Pásame el ¿Qué tal se lo pasaba? O, oye Es que mi esposo Queremos ir de viaje No sé qué Ah, sí, ¿qué fecha? Ya estoy En lo que me está diciendo ¿Qué fecha? Yo abrí Cualquiera aplicación Una página Las herramientas que tú utilizas Para hacerme Para hacerme mis viajes No, entonces así como que Ay, güey, aquí están cinco mil pesos Y de vuelta saliendo ¿Cómo le hiciste? Mándamelo Entonces así como que La verdad sí me gusta No es que si yo sea el máster Sí Pero como es lo que a mí me ha funcionado Y siento que para mí Y ya no sería lo mismo Tener un horario para hacer eso Un Tienes que hacer Ciertos protocolos Ajá La logística No es lo mismo Que estar en una plática Ah, mira, aquí estamos Aquí, aquí, aquí está Ajá Que hacerlo De que, oye, fíjate que en esto Ok, si te tomas los datos La puntas, te sientas Sí No son aficinas que no lleguen Específicamente a eso Entonces como que, chin Ya sabes que tienes Esa obligación Por así decirlo De tener que darles una oferta Pero bueno ¿Tienes algún proyecto? De eso sí he querido Sí he hecho He querido hacer Tengo eso Y algo de comida Que seguramente la comida No lo voy a hacer pronto Pero siempre ¿Te gusta cocinar? No O sea, solo lo ves viable Sí lo veo viable No me gusta cocinar como tal Porque no tengo tanto tiempo Por el otro O sea, por lo que hago Ajá Pero De vez en cuando Por ejemplo Me gusta mucho hacer ceviche Aguachile Coctelitos Cosas con pescados Y mariscos Me gusta mucho Ok Entonces por ahí Me gusta algo de eso Pero pues también Obviamente Ampliar un poquito La oferta Pero todavía no sé qué Igual vendo empanadas O frailes O panuchos O paletas No lo sé Pero algo más Pero es más como La ardilla Que siempre está buscando Qué hacer Sí, o sea Es algo de que Sí, hoy vendo paletas Con chamoy Ya sabes Entonces ya Se me va Y digo No, estaría padre De hacer tal cosa Entonces Esto tengo que hacerlo Ya sabes Así Siempre es algo Que tengo que hacer Oye Y en el tema En el tema De emprendedor Este Que Me ha latido Tu Como que siempre En los lugares A los que te he visitado Todos los lugares A los que he ido Donde has estado Trabajando En Estilísimo En F Salón En En el Exótica Ajá No, en el de En el de la El de la Colosión En el que estaba metido Ajá Ese se llamaba Estilísimo Era todavía Sí Bueno, es lo que le platicaba A Kenny Que yo inauguré Ese lugar Sí Que fue a tocar Contabo Entonces Yo inauguré Club Bien ¿Ah, sí? Sí De la misma forma Este Me habló la señora Nunca volví a hablar con ella O sea Solo la inauguré Y era de Ya Así Ok, sí Yo voy Toqué Nunca regresé He querido ir a saludar Hablar con ella Platicarle al radio brujo Y todo Pero Se me va Pero bueno Una vez hice Hace poco leí la reseña De En qué lugares toqué O sea Güey Así Taca, taca, taca En todos los teatros de aquí Y Digo, es a lo normal ¿No? Pero este En el emprendimiento Que tú has llevado ¿Qué podrías No sé A lo mejor dar un tip O alguna anécdota Sobre Trabajar con amigos No trabajar con amigos Este Enfocarte en tus objetivos Tus metas Tú siempre tuviste Eso era lo que te iba a decir Tú siempre tuviste Como que El lugar al que iba Tuyo Tenía una esencia Güey De algo Que tú querías No sé si lo hacías Porque tu mente decía Así tiene que ser Una estética O esto me gusta O sea Pero parecía tuyo Y ahorita Este Nos recibes ahí En tu casa Y es Es lo mismo Güey O sea Siento que no cambié De visitarte En San Arturo Que visitarte ahí Ajá Siento que es lo mismo O sea Pero Yo siento que en mi caso Yo sí le he girado Güey Y cada que hago algo nuevo Es muy diferente Yo No sé Este ¿Qué podrías Anecdotar O Recomendar? Puede ser que sí o no Es como Tengo un estilo No puede ser ¿Cómo te explico? Puede ser que no sea tan marcado Mi estilo Pero sí tengo un estilo Y que Sí me lo han dicho Otras personas Güey Es que es así como que Muy particular este estilo De que llego acá E ir al otro A la universidad Y siempre hay algo como que dices Ah huevos Y es fair Yo sabes siempre Siempre hay algo No sé si los colores La forma de cómo está ubicado Y que siempre trato de mantenerlo Como ordenado El trato La plantita No lo sé Ajá Porque por ejemplo En universidad Cuando estaba allá arriba No había plantas Pero el piso era como que parecía tierra ¿Te acuerdas que era así como que oxidado? Entonces tal vez se le daba ese toque así medio aterrozón Ahorita aquí en mi casa No tiene tantas plantas como tal Pero tiene plantas Tiene las stickers Tiene esas cosas pegadas En San Antonio En San Arturo No sé ni cómo se llama ahí Sí tenía plantas Porque además estaba ahí en el monte Pero tenía que los palets Y que tenía ahí la plantita O sea como que ese tipo de estilo Como que dándole ese toque ¿Qué podría decir? Pues digo No sé qué puedo decir O sea ¿Qué te ha funcionado? Que me ha funcionado Que seas constante O sea ser constante Y tratar de mantener esa 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 forma Y que sea de que Güey ¿Por qué lo estás haciendo realmente? O sea Yo lo empecé a hacer No porque sea Porque la verdad es que Mi meta nunca se debe ser millonario Ni rico solamente Sí Yo quería hacer un paréntesis de eso Funcionado No quiero No quiero preguntar Que suene Porque la mayoría de las veces Las personas están buscando Este Cuando dices algo Ya saben de qué estás hablando Y no lo has dicho Cuando te digo ¿Qué te ha funcionado? Me refiero Al premio más grande Para mí Que es Que te estás dedicando A lo que te gusta O a lo que tuviste objetivo Hace determinado tiempo Güey Y lo sigues haciendo Para mí ya eso es el éxito O sea independientemente De que Tengas Algo en el banco O no tengas nada O Te lo gastes en Tootsie Pops O lo que sea Güey O sea ¿Para qué? Para que sigas haciendo ¿Sabes qué? Yo quiero dedicarme al deporte Ok Le voy a preguntar a alguien Que hace deporte ¿Cómo le ha hecho Para seguir haciéndolo? No le voy a preguntar A Duca Ferretti Porque no lo conozco Güey O sea Y no porque sea El más exitoso También peleé Ese cagó de hambre O sea Sí, sí, sí Ay cabrón Funcionado me refiero A que Lo estás haciendo todavía ¿No? Desde ese Desde ese punto de vista Este ¿Qué más puedes decir Aparte de La continuidad? ¿No? Digo Disfrutarlo Lo que me gusta Es que todos los días Aunque te Como decíamos Al rato del ejercicio Que es lo mismo O Hay como Ciertas pautas O técnicas Al final El resultado En cada persona Es distinto Para mí Es así como que Yo termino de trabajar Con una clienta Y aunque yo no más Le he hecho un brushing Un sacado de pelo Está padrísimo Me encanta mi pelo No me lo voy a lavar Todo el fin de semana Soy la más divina Eso ya Para quedarte así peinado Así como lo estoy dejando Entonces eso Es lo que a mí me gusta O que a mí me gusta ¿Sabes qué? Me encanta O sea Eso Digo que no me siento Muy chingón Pero obviamente Si te gusta sentir Que a la gente Le gusta lo que haces Y lo compras Porque siguen yendo contigo Entonces Dices Ah pues Está chido Entonces Si yo levantarme Todos los días Y decir Voy a hacer lo que me gusta Realmente Y que tengo Ahorita Tengo todavía Pues me puedo dar Mi taco Diría a mi mamá De que No yo no quiero trabajar Pues no Pues me voy a pasar La mañana con ella Me voy A la playa No agendas O me quedo Rascándome el ombligo En mi cama No agendo O no quiero trabajar En la mañana Mejor solo en la tarde Y solo voy a poner a dos O Trabajo en chinga Toda la mañana Y en la tarde Ya no pongo nada Porque pues a lo mejor Tengo un almuerzo O voy a hacer algo Más temprano O me quiero ir al cine Más temprano Ya ahorita Ya lo puedo hacer Pero al final Siempre trato Trato de atender A las personas Como me gustaría Que me atiendan Claro Entonces porque Dices Ay wey Creo que esa es la clave A mí me gusta llegar Ese es el tip Ajá O sea Que llegas al salón Y tengo una cliente Que me dice Es que yo llego al salón Y me siento como en mi casa Yo ahorita que estoy En mi casa realmente Siento así como que Ah es como que El cuate que te invitó A su cuarto De que entra Mente acá Y te arregla el pelo Entonces No es que haya sido Mi objetivo original Pero Algunas clientes Lo han sentido así Porque al final Entras a mi casa No como que Ah la sala Pero estás dentro De la propiedad De la casa Entonces Es una parte de mi Todavía más Que estás como compartiendo Ese espacio Y como el espacio Es reducido Ya ves que pues Casi no hay gente De pronto si Hay un montón de gente Pero también he tratado Justo después de la pandemia Como que he tratado De personalizar Todavía un poquito más El servicio Que siempre Creo que siempre lo hice Porque yo sé Tengo cita a las 10 Pero dan las 10 y media Y todavía estoy sentado Esperando que me atiendan Lo odio Entonces He tratado de que eso No pase Y creo que lo he logrado Porque También he escuchado De que no es que Si te hacen cita a las 10 A las 10 Te está atendiendo No hay que A las 10 Y da a las 11 Y todavía estás sentado A ver si te toca Que te atiendan Entonces Hay algunos lugares O personas que lo tienen Me pasa eso Soy chingón Pues sí Pero si fueras chingón No tendría Tendrías mejor organizado Entonces si tú sabes Que con un corte Te vas a tardar Dos horas Porque le dices a alguien Que vaya a las 10 Si empiezas hasta las 9 Entonces dile Que vaya a las 11 O 11 y media Entonces terminas Con calma Lo que estabas haciendo Previamente Atiendes a la que sigue O si sabes Por ejemplo Si yo tengo Un servicio de color Que son mechas Por ejemplo Son como Casi una hora Empapelando la cabeza Y por ejemplo Tengo una Y me piden Una cita de corte Todo empapelada Tal cual Sí pues sí Y tengo una cita A las 10 Con las mechas No voy a poner A mi cliente De corte A las 10 y media Porque no voy a haber terminado Y lo voy a tener sentado Ahí al menos media hora Entonces lo pongo A las 11, 15 11 y media Porque a lo mejor Me atardo un poquito más Porque la cliente Llega un poquito más tarde Si fuera muy chingón Y tuviera la agenda Pues puedes tener la agenda Llena todos los días Pero no harías Esperar a la gente Sí creo que Dijiste dos cosas Que me gustan O quiero mencionar Una Que buscas atender Como a ti te gustaría Ser atendido La verdad es que La Quiero pecar De Mamador Al decir Pero aquí La atención al cliente No O sea Deja mucho que desear En muchos Muchos sentidos Muchos O sea Incluso En las Empresas Franquicia Que debería ser Es lo mismo Dices Ah Este canal es local Porque de verdad La atención al cliente Aquí Como no hay personas Que lo hagan Puedes hacer lo que quieras Porque no te van a correr O sea No hay una Una demanda grande Así tipo Mérida Tipo Guadalajara México No quiero decir Campeche sea chico La mentalidad De las personas Que no quieren Este Crecer Y ser el más chingón O que no disfrutan O simplemente No tienen empatía Por atenderte Este Que si me ha tocado Gente que me atienda bien Y lo agradezco Y ese lugar regreso Por la pura atención Me vale más Si la comida está fea Si me atendiste bonito Voy a ir Por el buen pedo Nada más Este Esa es una parte Muy chingona Y es algo que Si te mantiene enfocado Te mantiene Con un objetivo Si Y cuando de repente Alguien te dice algo chido Como No mames que bonito Sientes que Que lo lograste Sientes así Que ahí vas Vas bien amigo Tú mismo Bien cuate Así Síguele Y la otra cosa que dices Este Que fue al final Que fue lo que estabas hablando Al final Del Repita así Este Forward Estamos La atención al cliente Como le gustaría ¿Qué fue lo que dijiste Al final No me acuerdo No bueno Luego Luego lo checamos No es el futuro Que estás viendo este video Lo estás editando Pero ok Hablabas de los consejos O del tip De dedicarte a la continuidad Bien Ok Ok Vamos a cambiar De tema Este Eres musical Me acuerdo Que Siempre tienes una bocina Siempre estás escuchando Siempre tengo Pero acá Muy de chill No No es truendoso Esto lo haces En el día a día O sea en tu Todos los días En el levanto En la moto En el ejercicio En la moto no pongo música Porque me da miedo Perderme ahí De las señales De tráfico En algunos casos Si voy a alguna distancia corta Me pongo un audífono Nada más Y pongo algo como Muy bajito Para no escuchar Tanto Tanto ruido De los coches Y así Pero Si trato de no Llevarlo Pero si Me levanto Y lo primero que pongo Es así Alexa pon tal cosa O pon XY Y me estoy bañando Con música Si voy a con señales Con música Y siempre estoy trabajando Con música Alexa pausa Para la de todos los amigos Que Se activó Si 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 Siempre Es con música Si yo también Tengo Tengo Ese truco Para la vida Tengo ese truco Porque creo que 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 funciona Funciona si eres Este Amante de la música Para estar haciendo Pero Y si voy en la moto Y no yo Yo voy cantando O sea Cualquier canción Que se me haya pegado Antes de salir Voy a ser como que No así No Sino que en la cabeza Voy a ser como que Repitiendo una canción Oiga así con el ritmo Siempre Oye Fer Este Algo que quieras compartir Que se nos haya ido De De este proceso Que estaría chido Que después Que madure este podcast Grabáramos Una Una toma dos Probablemente Me salen preguntas Pero te lo estoy viendo Y editando Y los clips Y esto Este Algo que quieras platicar No sé Alguna experiencia Te agradezco Siempre Siempre te has Digo Antes de que cierres No estoy cortando Vamos a hacer más Pero Te agradezco Siempre te has portado Muy chido conmigo Siempre has sido Muy amable Muy cuate Muy leal No sé No sé cómo Eres este Un buen anfitrión Pero anfitrión En el sentido Amistoso Eres Eres este De chill De notas O transmites Esa Güey Que es bien Y también te he visto Cuando alguien así Como que te Patea Como estás totalmente así Mi cara de No me cabes bien Mi cara sí La expresa todo Sí Es un poquito complicado Esa parte ya la he mejorado Creo Creo según yo Y me he visto así Como que Ah sí No es que me La gente me caiga mal Si me ha hecho algo Pero Sí hay gente que de verdad Sí Vibraciones Entonces hay gente que Ya te digo Yo le he aprendido Como que a canalizar Puedo decirlo Entonces sí Hay gente como que Cuando termina de trabajar Así como que Güey Tengo sueño ¿Por qué? Entonces O me da la cabeza O así como que termino Con alguna Con alguna clienta No con todos La verdad es que La mayoría es así como que Y tengo ahí este Mi mamá que No que pon Que feng shui Que la plantita Que no sé qué Ah Para ella es la diseñadora De imagen del estudio Entonces Sí Con gente que ves en la calle O algo así como que Ay güey Entonces Pero Ya mi cara como que ya no A lo mejor por el botox Igual ya no permite Que yo me Que gesticule tanto Estudio así Pero Sí ya como Creo que Creo yo Quiero decir que ya Habré mejorado esa parte Como que ya no Soy tan De pronto Sí creo Y sí quiero que se note Si lo hago Pero No pero Pero te decía Que siempre Te has portado chido O sea Me acuerdo De una historia Que platico mucho Era que A mí toda la vida Y no me acuerdo Si te lo dije Y había gente Que le cagaba Que yo le dijera Que si yo encontrara Un lugar donde Cortaran el pelo Por 8 pesos Yo vine a ese lugar Porque yo me tenía Que rapar wey No tenía mucho que hacer O sea Era raparme Porque quería raparme Este Llegó un punto En que yo podía ir A tu negocio Y te decía Me prestas tu máquina O sea Ya no era de rap Era préstame tu máquina Y yo entraba Y me rasuraba Y había gente Que estabas atendiendo Y entraba así Este wey Que pedo O sea Porque entra así como El loquito Que entra por la máquina Así era yo Hay una película El loquito del centro Hay una película La de Rocky 6 O sea Rock se llama Rocky Balboa Pero es la número 6 Donde él tiene Su restaurante Wey Bueno En esta historia Este Usa la nostalgia De todas las personas Que ya aparecieron Este Su esposa ya falleció Este Él tiene un restaurante De comida italiana Y a las personas Les cuenta Y se toma fotos con ellos A eso se dedica ¿No? Y hay un Hay un boxeador Que sale en la película Uno Al principio De la película Spider Rico Este La araña Rico Es la primera escena De Rocky Wey Está peleando Contra él Así empieza Toda la saga De Rocky Y entonces Invitan a esta persona Ya grande A la película Y resulta que Él iba a cenar Pero si se le bota La chaveta Al Rico Él va a cenar Y para Para Rocky Es como su cuate De toda la vida En cierta forma Es pues ya Está en el barrio Él todavía Ya regresó al barrio Ahí tiene su restaurante Y le da A cenar gratis Y este güey Como le dan A cenar gratis Pues se baja Y se pone a lavar trastes O de repente Se pone a limpiar Pero no se lo piden Él lo hace Porque quiere Y se pelea Con el que va a lavar Los trastes Le dice No toques los trastes Que me tocan a mí Y él está lavando Los trastes O sea Es un cuates Pero tienen esa Me recuerda mucho A nuestra historia De mí Entrando a raparme Y me acordaba De las doñas Me acuerdo que una vez Estaba Gina ahí Una amiga de la secundaria Y me dijo ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Ya no saludas? Y yo así con la máquina Y yo no mames Saludando ¿No? Este Pero sí siempre Me has demostrado Esa amistad Es algo Que yo tengo En la mente Característico tuyo Güey De que seas chido Este Pero bueno Eso fue un agradecimiento Quería dejar grabado Güey Algo que quieras decir De una historia De la chamba De que te localicen Algo que te falta decir Mucha historia Una La verdad es que sí Necesitamos otro Otra Una continuación de esto Porque hay muchas historias ¿Qué podríamos rescatar En general? Que casi todas las personas Digo Agradezco mucho tu comentario Y sí me siento Muy apapachado Con todas las personas Que han llegado Con las que se han mantenido Con las que se han ido Con las nuevas que han llegado Porque yo creo que he tratado O he querido Más bien hacer Como que ese Ese círculo Ese vínculo Muy cercano Con las personas Siempre De manera muy cordial Respetuosa De que digan Me siento Como tú dices Güey Bueno Igual no me gustó O no era lo que yo quería hoy Pero pues Me gustó Me trataron bien Está padre Está bonito Va Va O sea Así como Y lo que también decías De la atención O sea Es que siempre es como Muy importante Sentirte bien atendido Y obviamente tú Atender bien a los demás Porque es como Es como un karma O sea Si te atiendes Yo creo que es como un karma Porque obviamente Si eres un cabrón Atendiendo a la gente Siempre te digo igual Y no es que te tenga que tocar Sí Pero seguramente En algún punto Alguien te va a tratar De la verche Y no te va a gustar Entonces vas a decir Ay güey Entonces digo igual Y lo ves así como Que haces un escándalo Pero yo creo que sí Yo creo que debería ser Como recíproco siempre Todo eso Sí Sí Entonces La reciprocidad La empatía La humanidad Güey Entonces dices A lo mejor Oye está pasando Un mal momento Pues ya sigo trabajando Porque hay clientes Que son muy habladoras Muy platicadoras Más bien Y llegan Y dicen ¿Sabes qué? Estoy de la chingada No sé qué Córtame el pelo Y están calladas Tampoco lo voy a estar Oye Y no sé qué Porque sé que dijeron Que venían Con algo en la cabeza Y que prefieren hablar Entonces mejor las dejo ahí Y a veces lo que hago Es que Te voy a dejar una mascarilla Ok Les dejo la mascarilla La musiquita Y me salgo Los cinco minutos De la mascarilla Me salgo y las dejo ahí Entonces digo Ay dormí súper rico Está súper rico El agua así El agua tibia Y no sé qué Entonces en ese momento Que tienen para ellas Nada más No está el marido No están los hijos No están no sé qué O sea Están ellas nada más Y el agua ¿Pas de cuenta? Y la musiquita Y de pronto pongo así Como que Un incienso Echa una aromatizantita Así de vainillita De cosas así Si trato de que sea Como algo Cómodo Para Pues para todos Ya me acordé De lo que No me acordaba De hecho Dejé una señal aquí Que dice Ocupado Este Aquí Ocupado Porque a veces Hago eso Dejo mi seña aquí Tienes que decir eso ¿No? Que Cuando mencionaste dos cosas Te dije Una fue la de la atención Al cliente Y otra Que hay lugares Aquí Y no quiero No quiero sonar De que estoy chingando Campeche No Todo lo contrario Mucha gente me dice Vete de Campeche ¿Qué haces ahí? No No Esta es mi casa Wey Y aquí quiero hacer algo Aquí quiero compartir Aquí quiero trabajar Me gusta Amo mi ciudad Wey Y quien Quien esté haciendo Algo contrario A construir en la ciudad Pues se le va a pudrir El tamal Wey Es muy simple Esta ciudad Ha estado Por mucho tiempo Y mucho tiempo antes Que cualquier persona Que quiera destruirla Pero Es muy Es un comportamiento Proveo en Campeche Que el lugar Que está hasta el huevo Wey Ahí van todos El doctor El Ortopedista El Veterinario Ah si No mames Está hasta la mano No te puedo atender Wey Tienes cita en diciembre Del 2028 Hay que ir ¿Por qué wey? Tengo una historia muy rápida Eso era lo que te iba a decir Ahí voy con una anécdota De ese tipo Está bien Plaza Universidad Y Eh Ahorita Saliendo del carnaval Ahorita Que dijiste Me acordé rápidamente Yo no trabajo en el carnaval De que Maquillera Fulanita Sotanita Que no me gusta Porque es un desmayo Mi único día Mi único día libre O sea Mi único día fuerte Podemos decirlo así Es el baile de señoras Ok Porque pues ya sabes Que yo trabajo Como un poco más O sea El rango de edad Es como que un poquito más De 30 para arriba Más bien Es como que La gente con la que Con la que Trabajaba Y con la que trato ¿No? Entonces Mi día fuerte Podemos decir Es el baile de señoras Entonces Ese día Era un miércoles Bien El baile de señoras Tenía a un montón De grupo de personas Y ese día Me estaban ayudando más Estaba Witch Estaba Emilia Estaba Estefanía Estaba Bueno ellos son los que estaban En ese momento Creo que no sé Estaba Manuel No sé si ya estaban En el equipo Pero bueno Estaban todos ellos Y estábamos todos Full De hecho en ese momento Habían unas No me acuerdo que grupo Era de unas que iban a bailar Que ya estaban Y llegan a enseñar a pedir A tocar Yo ese día Le dije a los chicos Le digo ¿Saben qué? Cierren la puerta Porque yo no jende Ninguna cita Más que ellas Después de las Cinco de la tarde Ya podemos atender A algunas otras personas Pero antes nada Ok Cerramos la puerta Del salón Y tocó una señora Y todos estábamos En chinga Entonces le digo El que estemos cerca De la puerta Va a abrir Pensamos que era Alguna clienta Que se la había chotar Porque había una Que no había llegado Una señora Disculpe Será que me puedan Cortar el cabello Y yo Y en eso Oye Fer Y yo ching Y ya me acerqué Así como dejé La que estaba atendiendo Y abrí más la puerta Le dije Mire estamos súper ocupados Ahorita la verdad No le puedo atender Si quiere a las cinco Cinco y media Con mucho gusto Le puedo atender Ah es que lo quería Para ahorita Porque me urge Pues me da mucha pena Pero no la puedo atender Ok gracias Se fue No me dijo Ok Pasó Cinco horas Un post En una página En Facebook Que se llama Señorita Laura Campeche Y eso porque Una amiga Que es clienta mía Me lo reenvió Me dice Wey ve lo que están poniendo En Facebook Y yo ni siquiera sabía Que el salón De plaza universidad Que está en la parte De arriba En la cúpula El muchacho que tendía Es prepotente Es un grosero Es no sé qué cosa Le pone el cuerno A su pareja Y yo wey andaba soltero Desde hace como Cien años O sea Mirando así Le pone el cuerno A su pareja Y no sé qué Así Ah ok Porque pensó Que estabas En el En el Y así como Ajá Y yo Y todo el mundo Así como que No Fueron es así No sé cómo Él Sí es pesado Pero nunca contesta De mala manera No sé qué Se nos hace muy raro Entonces todo el mundo Empezó a decir Obviamente que Apoyando Ajá Y yo Pues eso puede ser Un historial Porque hace cuenta Como lo que decías De que Todo el mundo De que si Saben que la doctora Fulanita tiene cita Hasta el 2046 Ahí quieres ir Y ahí vas a ser Aunque haya 35 más Que pueden ser buenos Igual Sí puede ser Puede ser No puede ser Y qué chingón Las personas que Por trabajo Por trato Por muchas cosas positivas Tengan eso Qué chingón Y que les guste Y que puedan hacerlo Y está bien ¿No? Está ok Tengo agenda en tal Está padre wey Pero Pues no sé Creo que lo que me hace ruido Son las personas Que Tengo que ir ahí No sé por qué wey Pero tengo que ir ahí No Coño Hay muchas personas Que se dedican Lo decía Mauricio El diablo Decía Hay muchas Cosas que se pueden hacer Aquí en Campeche No necesitas ir A Mérida A Mérida No necesitas ir a Mérida Para ir a Sam's O sea Neta no Neta no Hay muchas cosas En Campeche Que valen la pena Musicalmente Yo tengo muchos amigos Que valen la pena Muchas cosas Tengo Deportistas Muchas personas Que valen la pena Pero Creo que Como dijiste tú Lo rescatable Este tema Lo Vamos a decir Problemático Lo que se tiene que mencionar De este tema Es el trato De las personas El Repito El comportamiento Primero de las personas En Campeche Es O soy muy chingón O No creo en mí Son esas dos Wey Este Soy muy chingón Este Te puedo atender En Cuando mueras O No creo en mí Este Ay Son 50 pesos Este Y A ver si O sea Tienes que agarrar Una síntesis De esos dos pensamientos Y Chingarle Continuar Construirle Porque a veces también Cuando te preguntan Y Y Y Digas Pues no sé Hay lo que tú me quieras pagar Espérate wey No te voy a pagar Ni te voy a contratar Porque No me das la confianza De ir contigo Y a lo mejor Si eres un chingón A lo mejor Si eres alguien Bueno haciendo lo que hace Este Pero no te has dado cuenta Entonces Pues va de la mano Todo a A que el comportamiento Promedio De O creerse mucho O no creérsela Afecta A la ciudad Afecta a la ciudad Si totalmente Este Algo más quiero decir Pues nada Muchas gracias F salón F salón Campeche Cuídense bandita Este Quisiera Largar esto Vamos a grabar pronto Una dos Tenemos cosas Que hacer Mañana tenemos un cumpleaños Que cumplir No Pasado Pero además Tenemos un día Ajetreado Viernes Espero que se la hayan pasado Chido Gracias por ver Saludos A tu jefa Saludos a Sara Tu carnala Gracias Este Muy chidas también Tu jefa Creo que fue alguna vez A Portales A verme cantar ¿Verdad? Si O a Solé No sé Creo que a los dos Bueno Gracias por haber visto Este capítulo Por haber escuchado No se olviden de compartir Ya por hallar A Radio Brujo Y a todas las cosas Que la gente De aquí de Campeche Está haciendo No les cuesta nada Darle una reacción No les cuesta nada Compartir Y recomendarse Si no nos ayudamos Decía Un cuate Con el que voy a grabar Mañana Pinky Este Es Entrenador de Atletas De fondo Y medio fondo Si no nos apoyamos Nosotros Quienes se van a apoyar ¿No? Y para que Logren hacer Lo que quieren Este Pues imagínense Que ustedes están aquí Y quieren llegar aquí O sea Del punto A Al punto B Tienen que mover El fundamento Bye Cuando juntamos las ideas La vida le sucede Metale turbo Compájale como se puede La cumbia de las ganas Quisiera presentarle Suena como rapero Es un rock Es un rock de yo La cumbia La cumbia Baila La cumbia La cumbia